Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Aitiro. Gervonta Tank Davis deja de ser el campeón en las 130 libras por parte de la Asociación Mundial de Boxeo en su calidad de supercampeón, que es el equivalente al campeón mundial de cualquier otro organismo. Gervonta Davis tiene títulos en tres divisiones, o tenía, porque ya solamente es en dos, todos de la Asociación Mundial de Boxeo. Y digamos que el que tiene mayor validez en cuanto a sus títulos mundiales era precisamente el que deja vacante, el de las 130 libras, que lo ganó el pasado 31 de octubre del 2020 cuando noquea al supercampeón Leo Santa Cruz. Ahí él previamente había disputado el título vacante de las 135 libras versión regular, medalla de plata, hagan de cuenta, ante Yuri Orkis Gamboa. Eso fue el 28 de diciembre del 2019. Baja nuevamente a la 130, división que él ya había reinado en un par de ocasiones. Bueno, en una ocasión. El título de la FIB, que lo pierde en la báscula en 2017, en la función de Mayweather contra Conor McGregor ante Francisco Fonseca. No da el peso, gana esa pelea, pero deja de ser el campeón de la FIB. Posteriormente estaría ahí teniendo peleas, noqueando a todo mundo. Y pues hoy en día es el actual campeón regular de las 135. Y el 26 de junio pasado disputó ante el campeón regular de las 140 libras, peso súper ligero, en búsqueda de su tercera división. Pero digamos que solamente tiene validez oficial en las 130 libras, cuando ganó el de la FIB, el supercampeonato ante Leo Santa Cruz. Porque en las 135 el verdadero campeón de la asociación, digamos, es Teofimo López. Y en las 140 libras es Josh Taylor, quien acaba de vencer también hace algunos meses al México americano de Avenal, California, José Carlos Ramírez, en duelo de invictos y de doble monarcas mundiales. Termina siendo el escocés el ganador y es el campeón verdadero, digamos, de la asociación mundial de boxeo. Y ahora que la asociación está dando muchas noticias en cuanto a que dejan de existir los interinatos, se dejan de defender y los interinos son los retadores al campeón más cercano, digamos que al campeón regular, porque también están los supercampeones. Y es un relajo. Entonces, Gerbonta Davis no more en las 130 libras. Básicamente es como que lo más relevante, que ya no veremos duelo entre Gerbonta y cualquier peleador que esté en las 130 libras. Ya no va a defender el supercampeonato, ya no va a bajar. Y la asociación mundial de boxeo le va a respetar sus títulos en 135 y 140. Incluso pudiera pelear en 147 el expresado deseo de hacerlo. Y pues yo creo que vamos a estar ahí viendo a Gerbonta enfrentando a peleadores buenos, pero de alguna manera no a los campeones absolutos o supercampeones, como quieran llamarlo, de la asociación mundial de boxeo en las 135 libras, que repito, ahí sería Teofimo. Y lo que está más cercano a ver en las 135 libras es Gerbonta, que es el campeón regular contra el que era interino, que ya según esto ya no existen, ya no se van a defender. Y por ende, Rolando Romero, quien también es peleador de PBC, que está ahí con Floyd Mayweather y que todo está muy fácil de hacer, digamos que ha retado a Gerbonta, lo ha ofendido al más puro estilo de Rolando Romero, pero ¿a quién no ha ofendido a Rolando Romero? Bueno, eso también es otra cuestión, pero creo que será una pelea interesante. Dos peleadores que tienen mucho hate en redes sociales, ellos se lo han ganado, pero de alguna manera es mediático y yo creo que se vendería hasta muy bien esa pelea y ya vayan a saber ustedes el desarrollo y la misma como sea, pero de que termina por knockout, termina por knockout y eso sería en las 135, porque en las 140 libras, pues el interino era, si no me equivoco, Alberto Puello y sería como que el retador a Gerbonta Davis, el campeón regular, pero no creo que ese duelo sea algo que la gente quiera ver. Gerbonta Davis ha estado peleando en pagos por evento y pues llena arenas, entonces está yo creo que para otros nombres, por eso veo hasta más probable la posibilidad de Keith Urman en 147, que en 140 con alguien que, pues nadie prácticamente, porque también la pelea contra Josh Taylor se ve complicada por la cuestión de promotoras, pero pues todo puede pasar, sin embargo la noticia de hoy, Gerbonta Davis ya no más campeón en las 130 libras, queda vacante el supercampeonato y pues ahí próximamente se puede hacer ahí, porque lo habían anunciado como mandatoria del interino en 130, que es Chris Colbert ante el regular, que es el venezolano Roger Gutiérrez, pues ahora ya pudiera ser hasta por el supercampeonato o vayan ustedes a saber qué va a ser la Asociación Mundial de Boxeo, pero ahí se abre una plaza, se despeja el área y a ver quién se lo lleva en las 130 libras, el supercampeonato de peso superpluma. Entonces me gustaría saber qué piensas sobre esta movida, qué esperas para Gerbonta Davis, qué te gustaría que pasara con el peleador estadounidense de Baltimore, Maryland, invicto, 26 años, solamente una pelea de todo su récord se ha escapado de noquear a su oponente, al sonorense Germán Meraz, por cierto, 25 ganadas, 24 por knockout para el tanque. Entonces mi nombre es Jesús Camu, te invito a que te suscribas al canal de YouTube, hay tiro, en Instagram también hay tiro, y en Facebook estamos como Camu Box, K-M-U Box, todo pegado, te mando un saludo y ya saben, ánimo guerreros.